Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adorar Le adoraré Cantando la grande es él Cantando la grandeza De su poder De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón. Lo que tú hiciste por mí no tiene comparación, muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente. No tenía ni una esperanza, gracia sublime es tu amor, yo no puedo comprender tu sacrificio por mí. Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna. Por eso vivo feliz. De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh, Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor. Oigo decir que más allá hay un lugar, donde el creyente para siempre puede morar, donde la muerte ni pesar habrá jamás, pues allá con el Señor todo es solas. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús hay entonar. No dejaré de proclamar que mi Jesús por pecadores ya murió en cruenta cruz. Calma dará, calma dará, calma dará al peregrino en tempestad. Canto por duelo le darán su gran bondad. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús hay entonar. Si tengo pruebas cantaré que soy feliz. Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí, donde por siempre con fervor yo cantaré. Canto de redención allí, canto de redención allí, entonaré. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, 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 ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos. Unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. En el encuentro celestial. Hay poder, poder, sin igual poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y Él murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Y Él murió Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá En la tentación yo sé, Él me sostendrá No podría estar de pie En la oscuridad Pues mi amor muy frágil es Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él se goza Él se goza en quien salvo Él me sostendrá Él me sostendrá Ante el precioso soy Él me sostendrá Sus promesas Sus promesas fieles son Sus promesas fieles son Mi alma guardará Mi alma guardará Alto precio Él pagó Él me sostendrá 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 Dios me ama el Salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Él sufrió por mí Murió Él me sostendrá Él me sostendrá La justicia Él cumplió Él me sostendrá Él me sostendrá Tengo en Él Él me perdera Él me Santísima Él God Él terminó Él me sostendrá Él me transform Él me sostendrá 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 Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Alma mía bendice Bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cántale Hoy te adoramos Salve el sol Un nuevo día Es tiempo de adorarte otra vez Tú borraste mi pecado Me libraste de la muerte Quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía bendice Bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cántale Hoy te adoramos Lento para airarte Y grande en amor Tu nombre es Tu nombre es grande y tierno Es tu ser Por lo que eres Y por lo que estás Muchas razones para alabar Alma mía Alma mía bendice Bendice al Señor Bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cántale Hoy te adoramos Bendice al Señor Bendice al Señor Bendice al Señor Cada día Cada día Agradecer al Señor Por sus bienes Por sus bondades Hacia nosotros Cuando venga el día En que mis fuerzas falten Y deje el tiempo De partir de aquí Mi alma te adorará Sin fin Dándote gloria Por la eternidad Alma mía Bendice Bendice al Señor Tu nombre santo es Como nunca alma mía Cántale 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 Hoy te adoramos Cántale Hoy te adoramos Alba mía Bendice al Señor Tu nombre santo es Como nunca alma mía Cántale Cántale Hoy te adoramos Cántale Hoy te adoramos, ven. Hoy te adoramos, ven. ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte, mi Dios? Si me has bendecido con eterna salvación, y has redimido para ti mi alma. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Hoy yo te canto alabanzas, agradecido, Señor. Oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de hacerlo con amor? Cuando estaba preso, corrompido mi corazón, enviaste del cielo para mí, al Salvador. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea la gracia de tu palabra, bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanzas, agradecido, Señor. Yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Bendita sea la gracia de tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz Hoy yo te canto alabanzas agradecido Señor Yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Ayer un buen amigo, mi amado salvador, contaré lo que ha hecho él por mí Hallándome perdido e indigno pecador me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecador, me guarda a desatar Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza, me quita todo al fin Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejara Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me segura y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz Vuelve y entre fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Con los santos redimidos gozosos cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Para la gloria! ¡ ¡Para la gloria! ¡Para la gloria! ¡Para la gloria! ¡Para la gloria! Música Una familia, una familia en Cristo Jesús Qué maravilla es tener una familia Una familia en Cristo Jesús Una familia unida Una familia real Una familia que ama Una familia sin igual Una familia unida Una familia real Una familia que ama Una familia sin igual Una familia unida Una familia real Una familia que ama Una familia sin igual Una familia unida Una familia real Una familia que ama Una familia sin igual Música Somos evangelistas que caminamos Que caminamos Llevando la palabra Por donde andamos Por donde andamos Somos evangelistas que caminamos Que caminamos Llevando la palabra Por donde andamos Por donde andamos No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el vivir es el, para mi el vivir es Cristo No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el vivir es el Para mi el vivir es Cristo, para mi el vivir es el, para mi el vivir es Cristo Somos evangelistas que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos Somos evangelistas que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el vivir es el Para mi el vivir es Cristo No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el vivir es el Para mi el vivir es Cristo Para mi el vivir es el, para mi el vivir es Cristo No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el vivir es el No era un hombre de gran estatura Ni muy grande en su forma de ser No iba sonando trompeta alguna Cuando el mundo recorrido es el, sin deseo de riqueza o de fama Sin embargo fue grande en su andar El precioso hermano William Branagh Nadie puede ocupar su lugar Con lealtad nos enseña y exhorta La palabra de Dios vino a él Solo dijo lo que habla la Biblia Siempre fue del Señor, siervo pie No salió de colegios ni escuelas Pero tiene el así dice el Señor Él no tuvo credo sino a Cristo Y su ley el soberano amor Pocos saben de su nacimiento Más algunos sabían que vendría Cuanto gozo sentimos amarlo Aleluyas que Dios enviaría Él negaba ser un predicador Más humilde no podía ser Pero escuchen su hermoso mensaje No es difícil saber quién es él Fue por Dios preordenado profeta Aunque quieran los hombres negarlo Dios nos tuvo gran misericordia Cuando envió a nuestro precioso hermano Cuando aparece el permiso Leal a las chicas Leal a las chicas No es difícil No es difícil Que sea cuando respete El amor es estos No es difícil No es difícil El amor es simple Verdad Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Jesús Contigo mi camino es difícil Me exiges abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús No, no puedo abandonarte Jesús Jesús En mí penetraste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús 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 Gracias. 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 Hoy al estar y te convida Con dulce a paz, tierno diciendo ven Oh, tan grata es nuestra reunión Cuando al fin se descanseó Con el extremo de comunión Gozando eterno bien Piensa que el sol lo puede colmar Tu triste pecho de gozo y paz Y porque anhela tu vida al estar Vuelve a decirte ven Años mi alma en realidad pidió Ignorando a quien por mí sufrió Oh, que en el Calvario apareció El Salvador Mi alma allí divina gracia yo Dios allí perdón y paz me dio El pecado allí me liberó El salvador Mi alma allí divina gracia yo Dios allí perdón y paz me dio El pecado allí me liberó El salvador Son glorioso es el cambio operable Mi miseria Vinino a mi vida al Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Porque Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Cuando Él vino a mi corazón Cuando Él vino a mi corazón Chalón, Chalón, Chalón Es el saludo de los hijos del Señor Chalón, Chalón, Chalón Es el deseo que brota del corazón Chalón, Chalón, Chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, alejen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, alejen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya, Aleluya Chalón, alejen, paz para el Señor Aleluya, Aleluya Chalón, Aleluya, gloria a Dios Chalón, Chalón, Chalón Es el saludo de los hijos del Señor Chalón, Chalón, Chalón Chalón, Chalón, Chalón Es el deseo que brota del corazón Chalón, Chalón, Chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, alejen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, alejen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya, Aleluya Chalón, alejen, paz del Señor Aleluya, Aleluya Chalón, Aleluya, gloria a Dios Aleluya, Aleluya Chalón, alejen, paz para el Señor Aleluya, Aleluya Chalón, aleluya, gloria a Dios Chalón, Chalón, Chalón Chalón, Aleluya Tal vez digan que soy repetidor Pero quiero contarles nuevamente La historia de un hombre enviado de Dios Que trajo un mensaje en el siglo XX Y nos dijeron que era un mentalista Otros que él era un santo robador Pero yo quiero decirles a todos William Branham fue el profeta de Dios Y no me cansaré de repetir Yo quiero que todo este mundo sepa Y aquel Elías que habría de venir Nos reveló misterios y prometas Misterios que estuvieron escondidos De los sabios y de los entendidos Quiero decirles que soy muy feliz Porque la voz de Dios lo pude recibir Música No somos una denominación Ni una religión más del montón Música Somos de nuestro Dios pueblo especial Música Por gracia recibimos la señal Música Música Vamos todos a dar gracias a Dios Música Porque pudimos escuchar su voz Música Música Que dijo salgan de ellos pueblo mío Música Y dejen de comer manapodrido Música Hermano yo te invito a repetir Música Música El mensaje como Dios lo ha mandado Música No le quites ni aumentes Dilo así Música Como el profeta de Dios lo ha dejado Música Música No necesita de interpretación Música Música Ni necesita más revelaciones Música Recuerda que el profeta lo advirtió Música Repitan lo que hablé Que yo responderé Música 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 Puedo oír la voz de Cristo Tiernamente está llamando Puedo oír el llamamiento Trae tu cruz y ven en pos de mí Música Seguiré Música Seguiré Música Seguiré Música Seguiré Seguir te quiero Música Donde quiera fiel te seguiré Música 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 Salvador, dolorosa y con mi alma tan gozosa, sufriré contigo mi Jesús. Seguiré, do tú me guieres, seguiré, do tú me guieres. Salvador, seguir te quiero, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, maestro, no me faltará tu mano. Y si tú irás conmigo, moriré contigo mi Jesús. Seguiré, do tú me guieres, seguiré, do tú me guieres. Salvador, seguir te quiero, donde quiera fiel te seguiré. Me darás tu plena gracia y veré tu eterna gloria. Contaré, do tú me guieres, seguiré, do tú me guieres. Salvador, seguir te quiero, donde quiera fiel te seguiré. Amén. Amén. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, más bella que escuché. Más sabria, más hermosa, que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, de todas la mejor. Que cuanto más se escucha, y incunde más amor, y cuando allá en la gloria, entone mi cantar. Será la misma historia, será la misma historia, que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.